El espectro de rayos X El descubrimiento de los rayos X a finales del siglo XIX supuso un avance fundamental en el campo de la diagnosis médica mediante imágenes y en general en la visualización de estructuras internas de sistemas materiales. Hoy día, su uso sigue siendo esencial en medicina y también en campos como la cristalografía, para resolver estructuras a partir de sus imágenes en rayos X y la astronomía, para descubrir, por ejemplo, agujeros negros en los centros de las galaxias. Vamos a dedicar este programa al estudio del espectro de rayos X. En la segunda mitad del siglo XIX se llevaron a cabo estudios intensivos sobre la conducción de la electricidad a través de gases. Estos se introducían en un tubo dentro del cual se colocaba un electrodo positivo o ánodo y un electrodo negativo o cátodo separados espacialmente. El químico inglés William Crookes descubrió, usando un tubo de sinvención, que cuando se extraía el gas encerrado en el tubo y se conectaba un voltaje entre los electrodos, se producía una emisión desde el cátodo hasta el ánodo, que se denominó de rayos catódicos. Estos rayos fueron más tarde identificados por el físico inglés Joseph John Thompson como electrones. Aquí tenemos un tubo de electrones, que está formado por un cátodo con un filamento interno que se calienta y libera electrones que salen por este orificio y son acelerados hacia un ánodo de molibdeno mediante un voltaje proporcionado por esta fuente de alimentación. En 1895, el físico alemán Philen Conrad Rethgen descubrió que cuando el tubo estaba en funcionamiento, se emitía desde el ánodo una radiación no visible que atravesaba la pared del tubo y que impresionaba una película fotográfica. Ya que la radiación no atravesaba materiales como huesos o metales, podían captarse en la placa los perfiles de estos cuando se interponían entre el ánodo y la placa. De esta manera, se podía fotografiar el esqueleto humano, por lo que esta radiación fue muy pronto usada para la diagnosis médica. Según la teoría de Maxwell, los electrones frenados por el ánodo emitían ondas electromagnéticas con longitudes de onda en un intervalo continuo, por lo que cabía pensar que se trataba de radiación electromagnética. Sin embargo, no se tenían pruebas de la naturaleza ondulatoria de esta radiación. Por ello, Rethgen la denominó radiación X, pues X es la incógnita habitualmente utilizada en matemáticas para designar lo desconocido. En 1912, el físico alemán Max von Lauer sugirió que, si como se pensaba, los rayos X eran ondas electromagnéticas con longitudes de onda del orden del Armstrong, quizás podrían ser difractados por cristales cuyas distancias entre los átomos se pensaba que eran del mismo orden. Junto con sus colaboradores, Lauer observó la difracción de rayos X por cristales de sulfato de cobre. Una explicación detallada de los patrones de difracción observados por von Lauer a partir de las interferencias entre los rayos X a la travesa del cristal fue dada pocos meses después por el físico británico William Lawrence Bragg. Basándose en esta explicación, diseñó, junto con su padre, el también físico William Henry Bragg, un método experimental para seleccionar las longitudes de onda de los rayos X. Este método, conocido como reflexión de Bragg, se utiliza en el experimento que vamos a realizar para determinar el espectro de rayos X, es decir, para medir la intensidad correspondiente a cada longitud de onda. Veamos cómo funciona el experimento. Los electrones son acelerados desde el cátodo hasta el ánodo por un voltaje regulable de decenas de kilovoltios. Al chocar con el ánodo y frenarse, se produce la emisión de radiación electromagnética en forma de rayos X, parte de los cuales salen por este agujero. El agujero está conectado con un diafragma que selecciona un haz de rayos X en dirección horizontal. Este haz incide sobre un cristal de cloruro sódico, cuya distancia interatómica entre los iones de cloro y sodio es de 2,82 Armstrongs. Estos botones nos van a permitir mover dos vástagos sobre una escala graduada. Uno de los vástagos indica la orientación del cristal respecto a la horizontal. El otro, la de un detector, que va a permitir medir la intensidad de rayos X para cada ángulo de salida. Eligiendo el ángulo de salida como el doble del que indica la orientación del cristal, seleccionamos la longitud de onda cuya intensidad vamos a medir. Si llamamos Z al ángulo de orientación del cristal respecto a la horizontal, entonces esta longitud de onda, λ, está dada por el producto de dos veces la distancia interatómica d por el seno del ángulo Z. Como detector de rayos X utilizaremos un tubo Geiger similar a este que contiene un gas inerte en su interior sometido a un alto voltaje. Cuando los rayos X inciden sobre el gas, extraen electrones de él, es decir, lo ionizan, haciendo que fluya una corriente eléctrica cuya intensidad es proporcional a la intensidad de los rayos X. La intensidad de corriente la mediremos en términos del número de cuentas recogidas en este contador. Veámoslo. Oigámoslo. Aquí tenemos el montaje completo totalmente automatizado. Elegimos un voltaje de aceleración de los electrones, y comenzamos a registrar la intensidad para cada ángulo. En estas columnas se recogen los resultados de la intensidad en cuentas por segundo para las longitudes de onda en picómetros correspondientes a los distintos ángulos. Un picómetro es igual a una centésima de Armstrong. Veamos cómo se representan gráficamente. Las intensidades obtenidas para las diferentes longitudes de onda a distintos voltajes de aceleración de los electrones entre el cátodo y el ánodo se muestran en esta gráfica. Vemos que, en cada caso, solo hay intensidad a partir de una cierta longitud de onda mínima que es diferente para cada voltaje. Esto se explica si se tiene en cuenta que la máxima energía que puede tener un fotón, es decir, un cuanto de los rayos X producidos, es la que tenía el electrón por el voltaje aplicado. Como la energía máxima del fotón es igual a la constante de Planck H multiplicada por la velocidad de la luz en el vacío C y dividida por la longitud de onda mínima, y la energía del electrón es igual al módulo de su carga multiplicado por el voltaje, se tiene una longitud de onda mínima inversamente proporcional a éste. También observamos que para todos los voltajes hay picos pronunciados de intensidad para algunas longitudes de onda. Se puede comprobar que son picos característicos de la sustancia que se utiliza como ánodo, pues si se cambia ésta desaparecen, o aparecen otros picos a longitudes de onda diferentes. La explicación de estos picos está relacionada con transiciones atómicas en el ánodo, que en nuestro caso es el molibdeno. Para visualizar la estructura atómica del molibdeno, utilizaremos un modelo de Bohr que ya hemos usado en otros programas. Cuando un electrón acelerado incide sobre el átomo, puede comunicar la energía haciendo que un electrón de un nivel inferior sea expulsado del átomo dejando un hueco electrónico. Entonces, un electrón en un nivel de energía superior cae espontáneamente a ese nivel más bajo emitiendo un fotón. Como la diferencia de energías entre los niveles es de que el electrón voltios, el fotón que se emite en la caída tiene una longitud de onda correspondiente a rayos X. Concretamente, los picos pronunciados que se observan en las gráficas corresponden a la suma de los rayos X de la misma longitud de onda emitidos por los electrones al frenarse y por el ánodo al producirse la transición atómica. Según el modelo de Bohr, las longitudes de onda lambda de las transiciones electrónicas en átomos formados por un núcleo y un solo electrón eran inversamente proporcionales al cuadrado del número atómico Z. Este número representa la carga eléctrica del núcleo. El físico inglés Henry Moseley modificó esta expresión para transiciones de rayos X en átomos multielectrónicos. Para caracterizar la caída de un electrón desde un nivel de energía superior hasta el nivel inferior en el que se había producido el hueco electrónico introdujo un coeficiente sigma que representaba el efecto de apantallamiento de la carga nuclear por los electrones de los niveles inferiores. Utilizando esta fórmula y las medidas de las longitudes de onda de sus picos característicos de rayos X pudo determinar los coeficientes de apantallamiento y asignar valores de Z a los elementos de la tabla periódica. De hecho, la ordenación de los elementos según su número atómico y no según su peso atómico como se hacía hasta entonces permitió situar correctamente algunos elementos como el argón y el potasio en las columnas que correspondían a sus propiedades químicas. En este programa hemos analizado el espectro de rayos X una radiación no visible de longitud de onda corta. Aunque se requiere un uso controlado de la misma porque debido a la alta energía de sus fotones de decenas de kiloelectrón voltios puede producir en grandes dosis ionización en átomos o moléculas y alterar la estructura de las células humanas causando daños al organismo los beneficios derivados de su utilización le hacen una herramienta imprescindible en la práctica médica, la industria y la investigación científica.